Damos paso entonces al siguiente grupo, ¿ya? Vamos con el, quien estaba a cargo de organizar, ¿quién era? Ya, a ver. Bueno, mi grupo está integrado por Julián, Nicolás, Nicolás Tenjifo, Nicolás Rubadeneira, el Romeo y yo. ¿El Romeo salió también? Ya, ok, listo. ¿Empiezas? ¿El que desea empezar o quieres empezar tú como jefe de grupo? A ver, yo empiezo. Listo, vamos. Ya, a ver, ya les voy a contar una anécdota que le he pasado a mi abuelita. Bueno, a él mucho, o sea, cuando salía de la escuela Simón Bolívar, le gustaba irse a jugar siempre fútbol en el parque de la Alameda. Un día ya acabaron de jugar y ya iban a regresar a sus casas y un señor se les acerca. Como ya mismo se acercaba Navidad, les dijo que, les dio un papelito y les dijo que en esa dirección, que era cerchita por ahí, están regalando a una señora juguetes. Y pues mi abuelito y sus amigos, como eran chiquitos, pues se confiaron en el señor y el señor dijo que para que la señora les dé los juguetes, le dejen las mochilas. Y pues mi abuelito y sus amigos les dejaron las mochilas. Ya, de ahí, ya, de ahí, ya, de ahí, bueno, ya fueron a esa casa y la, golpearon la puerta y la señora les dijo que, que querían. Y mi abuelito les dijo que, que venían a retear unos juguetes que la señora estaba regalando. Y le dijo a la señora que no, que no estaban regalando ningún juguete, que aquí no se regalan juguetes a niños pobres. Entonces, después mi abuelito bajó donde le esperaba el señor y pues al fin y al cabo el señor era un ladrón y se fue llevando todas las maletas. Y mi abuelito fue llorando en la casa y le dijo, como recién le habían comprado una zapata que fue de fútbol, pues también le había robado los zapatos. Y mi abuelito fue llorando en la casa y le dijo a su abuelito que, que le habían robado. Y después le llevaron a que compre, se compre otros zapatos. Y ya. Ok. Listo. Gracias, Vane. Siguiente. Participante. Buenos días, profe. Yo hoy le vengo a contar una anécdota que me contó mi hermana aproximadamente cuando ella estaba en quinta de básica. Que era que cuando ella estaba en el colegio, se inventaron rumores de que la casa de la dueña del colegio estaba embrujada, ya que lamentablemente había fallecido. El colegio obviamente se construyó alrededor de la casa de la dueña del colegio. Los de secundaria siempre hablaban de eso. Hay una casa, la casa está embrujada, siempre aparece una mano verde. Si te agarra, mueres. Mi hermana, como era tan inocente con sus amigas, fueron a investigar. Pensaron que en esa casa existían laberintos, fantasmas, o de verdad que estaba embrujada. Así que, en hora de recreo, fueron a investigar. Había una puerta trasera por la que podían ingresar a la casa, que era mediante pasando por inspección. Ellas se escabullieron ahí y entraron. Eran seis chicas, mi hermana y sus cinco amigas. Cuando entraron, se asustaron más, porque una de sus amigas gritó, mira, una muñeca se está moviendo. En ese momento, mi hermana y sus amigas derraparon y salieron corriendo hacia la puerta, asustadas. Cuando mi hermana siente que algo, le agarró la pierna, pero no se había dado cuenta que su amiga estaba atrás de ella y se cayó y por la desesperación le agarró la pierna y pensó que era la mano verde. Después de ese momento, sus cinco amigas y mi hermana salieron de ahí con una lección. Ese mismo día, mi hermana había soñado que la mano verde iba por ella. Después de varios años, ella decidió volver a esta casa y se dio cuenta que todo era mentira lo que inventaban y que la remodelaron y ahora los chicos de Nursery estudian ahí. Muchas gracias. Ok, gracias, Julián. Muy bien. Siga, siguiente. ¿Me toca? Sí, ya. O sea. Buenos días, profe. Le voy a contar mi anécdota familiar de mi hermana y yo. Esto ocurrió reciente. Fue el domingo. Domingo en la mañana. Ya me había despertado. Y eran como las 10 de la mañana. Me había dormido súper tarde. Y mi hermana viene a mi cuarto y me dice, ñaño, me corté media ceja. Y se cortó desde esta parte de aquí de la ceja hasta acá. Solo tiene un pedazo pequeño de ceja. Se cortó media ceja y mi mamá no sabía. Y me dijo, sé mi cómplice y dile que tú fuiste. Y que, para que no me castille a mí. Y yo, como buen hermano, le dije, ya. Bueno, pasó un día así, entero. Y mi mamá no se había dado cuenta. Mi hermano se había tapado con el pelo todito esta parte de aquí. Entonces, ya llega como la noche. Y mi hermana ya dice, ya le voy a decir a mi mamá para que se haya pitado. Le va y le dice, y mi mamá se entera de que no es verdad. Que mi hermano Solita se ha cortado la ceja ya solita. Entonces, le castigo a mi hermana y a mí por cómplice. Y fuimos a merendar ya. Y mi mamá me dice que, por ser cómplice de mi hermana, yo voy a tener un peor castigo. Y me dijo, te voy a cortar el pelo. Y yo, ya. Pero me dijo, pero te voy a rapar. Y yo me dije, no, que no me rapes, que no. Entonces, y me dijo, verás, Nicolás, cuando estés dormido en las noches, ¿qué me importa? A tres de la mañana te voy a ir a cortar el pelo. Y yo me asusté. Y dije, no, no puede ser y todo. Y después fui al baño y trajo unas tijeras y una rasgadora. Y me asusté y dije, esto sí es en serio. Y después le dije a mi mamá, ya, si me vas a rapar, yo el primer mechón y tú el resto. Y mi mamá dijo, ya. Ella pensó que no lo iba a hacer, pero cogí, fue al espejo, me agarró un mechón largo y me lo corté. Y ya tenía el pelo cerquita de la cabeza. Ya no tenía, tenía un hueco de este porte en la cabeza. Y después mi mamá dijo, no, ¿cómo pudiste hacer eso? Que ni sé cuánto. Y yo, pero me dijiste que me ibas a hacer. Y dijo, sí, pero no. Y después me cogió y me cortó otra vez un mechón, pero súper largo. Y me dejó como pelos chiquitos en la cabeza, pero o sea, tenía un hueco gigante. Entonces yo dije, no, ya me cortaron el pelo. Y ya me rasuraron. Mi mamá dijo después que no era verdad, que solo era para asustarme y para enseñarme una lección. Y después dije, pero ¿por qué no me dijiste cuándo me corté? Y me dijo, porque ya te vi que te cortaste el pelo. Entonces yo fui de metida y me cortó todito el pelo. Y después, bueno, mi padrastro me intentó arreglar el hueco que tenía ahí porque por aquí no había peluquería. Y quedó horrible. O sea, estaba rapado, pero quedó horrible. Y el día siguiente, el lunes, me levanté súper temprano y fui con mi padrastro a Nayón. O sea, de aquí subí a Nayón caminando y todo. Encontramos una peluquería y me pasaron la rasuradora a cero y estoy pelado. Y ya. Y esa es mi anécdota. Oh, ya. Listo. Ok, gracias. A ver, ¿otro más? Muy bien. Me toca. Dale. Dale, Toma. Y ya. Yo voy a contar mi anécdota familiar que es con toda mi familia. Ya, vale. Un día yo me fui a la Carolina, el parque, que ya todos conocen. Bueno, yo estaba ahí todo tranquilo. Todo genial era. Todo genial. Y como ya saben, hay una laguna, una mini laguna. Entonces yo decidí meterme a un bote con mi familia. Y pues ese día fue muy divertido y genial. Pero muy chistoso también por algo que pasó. Lo que pasó fue que nos mojamos mucho porque entramos a una pileta que no era de entrar básicamente. Y pues casi se hunde el bote. Y no sé qué pensó mi hermano Leo, pero pensó que era buena idea tener los celulares en su bolsillo porque según él no se iban a mojar. Cosa que fue un grave error. Pero los celulares no estaban tan dañados. O sea, se podían arreglar. No estaban dañados de todo. Entonces mi hermano, o sea, y justo entramos a una pileta y nos mojamos más y ya estaba prácticamente hundido el bote. Y entonces mi hermano dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y fuimos a la orillita para salir del bote. Y ya pues nosotros pensábamos que ya estaba todo bien, todo genial y que no iba a pasar nada más por todo eso que ya nos había pasado. Pero al momento de que mi hermano se paró, se le cayeron los celulares que tenía. Y se perdió todo el trabajo de mi mamá, se perdió nuestros celulares y prácticamente nos quedamos sin celulares. Y todo el trabajo de mi mamá que había acumulado esas semanas, días, meses, se había perdido. Tanto así al punto que hizo que casi que mi hermano se fuera al agua a nadar a recuperar los celulares. Pero pues no pasó nada y solamente no se perdió tanto trabajo como pensábamos. Y después mi mamá se compró otro celular y ya. Esa es mi anécdota. Siguiente. Gracias, Rafa. A ver, ¿alguien más? Señor Rengifo, creo que falta. Sí, ya me toca a mis profesores. Ya, listo. Ay, qué lindos. Les felicito. Buenos días. Muy bien. Nicolás Rengifo y le voy a contar una anécdota que le pasó a mi tío. Cuando mi tío tenía 16 años, él tuvo que cambiarse de ciudad y, por lo tanto, tuvo que cambiarse de escuela. Él, en ese entonces, era nuevo. Y entonces, como la escuela le quedaba tan cerca, iba caminando. Pero solo tenía dos rutas para ir. Una que era rodeando todo un bosque, pero larga. Y otra que era atravesándolo. Pero él prefería rodearlo porque en ese tiempo él utilizaba un uniforme totalmente blanco, pantalones y camisa. Entonces, en ese transcurso siempre iba un chico que era de su grado, pero no se llevaban porque él era nuevo. Hasta que con el tiempo se llevaron y se hicieron amigos. Entonces, un día se levantó muy tarde el colegio. Entonces, no tenía tiempo para rodear todo el bosque. Entonces, decidieron ir corriendo, atravesando el bosque. Entonces, cuando llegaron a la entrada de la escuela, a la entrada de la escuela, ellos vieron a lo lejos un carro. Pero el señor tenía dañado el carro. Entonces, su amigo le insistió de que le ayuden a empujar el carro para que le ayude. Entre los dos, empujaron el carro. Empujaron todo. Pero no se dieron cuenta de que el carro tenía una fuga de aceite. Entonces, mi tío, al empujar el carro, se cayó en todo en ese aceite. Se desmachó todo el uniforme blanco. Y así tuvo que ir a la escuela. Así tuvo que ir a la escuela. Portando las risas y las burlas que se venían los compañeros. Como no tenía tiempo de volver a la casa a cambiarse, no tuvo más que hacer. Gracias. Ok. Listo. A ver, señor, ¿salió? Falta usted. Si está, ¿salió? Ya, dale. Ya. Bueno, desde el propio le voy a contar mi anécdota. Hace aproximadamente tres años, viajamos con toda mi familia a Caluma. Y viajamos de madrugada y iba todo bien. Y nos pasaron una serie de cosas. Como se los perdían así cosas de la nada. Así regresamos, nos íbamos al río todo y nos perdían cosas. Y no sabíamos qué pasaba porque las habíamos dejado ahí. Y no sabíamos por qué los perdía. Luego ya pasamos todo bien, ya nos los llevaba perdiendo las cosas. Íbamos regresando a Quito. Y de Quito comenzó a llover full y se desdañó la pluma del carro en plena carretera. Y estuvimos como tres horas esperando que escampe. Y de ahí, como lo que pasó, y no se arregló el carro hasta que llegamos a Quito. Esa es mi anécdota. Listo. Ok. Muchas gracias. Bueno, veo que de alguna manera se prepararon. Como siempre, felicito los trabajos. Veo que algunos, unos tres estudiantes estuvieron con el uniforme. Tres o cuatro estudiantes de este grupo. Les felicito. Pues a la final, pues de alguna manera creo que están extrañando el colegio, ¿no? Como todos. Estamos así. Parece mentira. ¿Quién iba a decir que vamos a estar extrañando, verdad? Todos ustedes, no, no queremos ir al colegio, pero a la final sí queremos. ¿Por qué? Es diferente. Es diferente. Ya está pasando como, como un, pongan, pongan los, no se salgan. Pongan los videos. No hay que salirse. Bueno, vamos a seguir porque todavía tenemos unos poquitos minutos. Como siempre, felicito, como digo, el esfuerzo que usted hace. ¿Sí? Tuvo suficientes días para prepararlo. Espero, por eso es lo que siempre se les recomienda a ustedes, no preparar o hacer tareas el último minuto. Por eso se les da suficiente tiempo para que lo haga de la mejor manera. Cuando usted ve la diferencia, cuando se prepara con tiempo y cuando se lo hace de un día para el otro. A veces fallan muchas cosas. Eso es lo que a veces tienen ustedes, ese mal hábito, que digo yo, de no hacer las cosas en el momento preciso, en el momento que puede hacerlo con tiempo, con calma, para que tenga bien preparado. De estas maneras veo que se esforzaron y siempre, obviamente voy a calificar, no puedo poner, pensaba y quería ponerles 10 a todos porque pensé que habían hecho, pues, se habían preparado y habían seguido los lineamientos que estaban claros a seguir. Voy a dar las calificaciones. No sé qué pasó con uno de los grupos que se salió del contexto. No sé qué pasó. No sé en qué momento no estuvo clara la explicación. Bueno, si bien he hecho, era grupal, pero cada uno tenía que escoger una cosa para realizar su anécdota. Bien, bueno, el día de ayer yo envié a ustedes un video con un nuevo tema que me imagino les va a agradar mucho porque es un tema muy simpático. ¿A quién no le gusta dibujar? A la gran mayoría le gusta dibujar, ¿verdad? Y, pues, sobre todo, cuando hablamos de caricaturas, mucho mejor. Algunos son muy hábiles, otros, pues, irán aprendiendo poco a poco. Bueno, quisiera, pues, recordar el tema que el día de ayer yo les envié sobre la caricatura. ¿Quién me dice qué era la caricatura? Ojalá todos tengan en mano ya el libro porque vamos a hablar un poquito mientras tenemos tiempo sobre este tema. El día de mañana voy a crear la actividad para mañana, ¿sí? De la página 205, que es muy fácil. Es simplemente observar, analizar dos caricaturas que tiene en esa página y, obviamente, escribir lo que le preguntan. Por ahora vamos a refrescar un poquito sobre lo que es la caricatura. ¿Quién me dice qué es la caricatura? A ver, el saludador, señor. Yo, yo. A ver, dime, sin leer, pero. La caricatura es un... ¿Qué es? No te lo llamo. Eso no es ahí. La caricatura... La caricatura es un texto gráfico que exagera o deforma la cara de un personaje. Así es. Ese es el objetivo, ¿no? Es un texto, pero gráfico, ojo, en el cual, pues, se exagera o se deforma o se distorsiona el aspecto de aquello que se quiere retratar, ¿no? Puede ser una persona, puede ser también un animal, qué sé yo. Mire, él ya ha practicado. Ha seguido los consejos del video que te puse. Hay muchos más, ¿eh? Para hacer manos, para hacer ojos del mismo actor, de este mismo chico, ¿sí? Muy bien. Chévere. Bueno, recuerden que tenemos los principios expresivos de la caricatura. Es la representación, la exageración, los cambios simbólicos y la sátira. Ojo, esto es importante en sátira. La sátira puede ser social y política. Recuerde que en los diarios, bueno, en los diarios, en revistas, hay espacios en los cuales se permite a los caricaturistas, pues, de alguna manera expresar mediante estas caricaturas, pues, lo social y político que sucede en nuestro entorno, ¿verdad? Ahora, bueno, como les decía, la caricatura que usted tiene, hay dos caricaturas de Mafalda y otra ahí que está de Trino, que está, una que es de Quino, Mafalda, usted sabe quién hacía o hace Mafalda, ¿no? Es el Quino, argentino, ¿no? Y Trino, que es otro, así mismo, que nos presentan sus ejemplos y está en la página 205. Esa la vamos a realizar el día de mañana. Hoy, pues, ya tuvimos esta clase, ya se va a relajar en lo que es ley de literatura. Y mañana, a ver, señor Lara, si no va a colaborar en clase, mejor lo silenciamos, ¿ya? Que no puede estar cantando en la hora de clase. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre la caricatura, que no sé, yo les hice un video explicativo breve con una PowerPoint y también les puse un tutorial sobre cómo hacer la carita, ¿no? Bueno, ya saben que luego de realizar algunos temas que nos van a faltar, todavía gramaticales, el día lunes, entraremos a tema nuevo gramática, ¿sí? Después de eso, usted tiene el taller de creación, en el cual va, perdón, el taller de escritura, ¿no? En el cual va a crear su caricatura, ojo, usted va a dibujar, ojo, que tienen que revisar, a ver, ¿qué es esto del youtuber? ¿Qué es esto que están escribiéndome aquí, por favor? ¿Quién es Galaxy 6? Yo, perdón. Ya, por favor, no estamos en chateaderas aquí, estamos en clase, ¿sí? Por eso es lo que no prestan atención a lo que se les pide, no atienden, como no estamos de manera presencial, se les ve así de momentá, por eso es lo que de hoy en adelante, mis clases Zoom, va usted a estar siempre activo su video. Solo el audio lo desactiva. Así veo qué está haciendo. Como veo que el señor Lara está en gran baile, en gran cantadera, eso no. Si tiene los auriculares, puesto los auriculares aquí, que sea de la clase, no de música, por favor. Si no, mejor retírese, porque eso no está bien. Esto estamos grabando, y esto se sube al canal del YouTube del colegio. Y eso nos ven, no solamente el colegio, nos ven cualquier cantidad de gente que quiera ver este video. Por favor, entonces, hagamos las cosas con seriedad. La clase que vaya con seriedad, como que estuviéramos en el aula. Sí, concéntrese, por eso es lo que usted está haciendo otras cosas, y por eso es lo que no escucha la explicación que se le da. Por favor, escuche claramente lo que se le explica. Así usted, cuando tenga que realizar alguna actividad, no tenga dificultades, como las que, lamentablemente, el día de hoy tuvieron algunos compañeros, por no prestar atención. Y yo siempre les he dicho, si usted tiene una duda, escríbame al Educai. Profesora, tengo este problema, no entiendo, si no quiere decirlo en la hora de clase, puede escribirme, puede pedirme apoyo. Algunos incluso tienen mi número de teléfono y me han escrito, sean las mamitas o sean los chicos. No tengo ningún problema que lo haga. Lo importante es que quiero que usted entienda el tema que se está analizando, que se está tratando, y las actividades o tareas que se les envía hacer. ¿Sí? Pueden escribirme, como les digo, sea el correo, o algunos ya tienen mi número, pueden también escribirme ahí cualquier novedad. A veces no estoy muy tras, no soy de las personas que están mucho tras del celular y la chateadera, eso sí. Tal vez un poquito más tarde, vea y responda, pero siempre lo hago. ¿Sí? Listo. Entonces, por favor, el día de mañana voy a crear entonces la actividad que les acabo de decir con página 205. ¿Sí? Eso vamos a crear el día de mañana para que usted trabaje. Son solo tres preguntas relacionadas a dos caricaturas que están ahí en esta página, que usted debe leer el texto, porque hay un pequeño texto ahí, hay unas nubecitas indicando lo que están hablando, las caricaturas que están expuestas ahí. Usted tiene que analizar todo y responder lo que le está preguntando. ¿Ok? ¿Sí entendimos o no? Alce la manito, póngame un ok. No necesariamente tiene que activar su audio. Muy bien. Ponga su ok. Eso me permite a mí saber que sí entendió. ¿Ya? Ok. Listo. Bien. Entonces, vamos a salir de la reunión y el día de mañana, por favor, listos a ser mañana en la hora de clase, mía, por favor. No es tarea, es ese momento de clase. Recuerde que hay ciertas actividades que se hacen durante los 40 minutos de la hora clase. Y esta actividad no es una tarea en sí. Esa actividad de clase, tiene que usted recordar que cuando tenía mis horas de clase en el colegio, ¿qué hacíamos? Se explicaba el tema y se realizaba en ese momento una actividad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tiene que hacer. Siempre. Para que después no diga, no, me están mandando todos los días tarea. No es así. Ya sabe, como siempre, en literatura, lengua y literatura me he manejado. Bueno, la tarea que se asume como tarea es la que se le envía de hoy jueves para el siguiente jueves y así. Ahora, ¿cómo ustedes tengo el próximo jueves el examen, verdad? ¿O cuándo es lo que se le... ¿Ya les informaron cuándo? Chicos. ¿No? No. No recuerdo bien si es este jueves o el próximo. No, no. Pero bueno, es... No. Si es este jueves o el próximo, no importa. Ahora, les voy a explicar cómo va a ser el examen. Usted va a estar conectado, ya creo que le dije, pero le voy a volver a repetir. Usted va a, en ese día de mi examen, sea este jueves que viene o el próximo, usted va a tener que estar tanto con su computador para rendir la prueba, como con el celular. Todos tienen celular. Ninguno de ustedes me va a decir, no, no tengo, es que, es que, es que nada. Usted va a estar en el celular, así yo lo voy a estar viendo como en este momento, voy a estar monitoreando los videos de ustedes mientras rinden el examen. El examen va a ser sencillo como la pruebita que usted rindió hace una semana atrás, ¿sí? De igual manera, de verdadero o falso, de opción múltiple, usted va a poner ahí y no se asuste cuando hay preguntas de párrafo en el cual usted escribe, si, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, dígame qué es la caricatura, un ejemplo, ponga el concepto de caricatura, puedo poner esa pregunta. Entonces usted escribe, la caricatura es un texto gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí no le reconoce la nota, el puntaje. A veces hasta les pone cero. No se preocupe, el momento en que yo reviso, me llega su plantilla, me llega a mí, yo ya voy calificando y las que son de párrafos o respuestas breves, en esas yo les pongo la calificación una vez que leo su respuesta. Y por eso usted ha de ver cómo cambia la nota cuando ya le registro en EDUCAI, ¿verdad? Y la voy a hacer de esa manera. Entonces nuestra prueba va a durar de entre 40 a 50 minutos. La primera hora se va a enfocar en hacer la prueba. La prueba es de 10 preguntas, no me voy a alargar, igual como en la prueba, en el cual veré la forma de ampliar todo lo que hemos visto en este parcial, ¿sí? Tal vez ponga más preguntas, porque tenemos algunos temas, novela policiaca, tenemos la caricatura que es hoy día, la anécdota, algún otro tema más que está por ahí, y el que vamos a hacer el día lunes, ¿sí? Eso es lo que va a tratarse la prueba. El día lunes les enviaré el video de nuevo tema, que es de gramática, ¿sí? ¿Ya? Y el examen se realizará hasta gramática, lo que veamos en gramática. En gramática tenemos la perífrasis verbales y también ortografías sobre signos de puntuación, otros signos de puntuación que vamos a aprender y onomatopeyas. Las onomatopeyas son importantísimas porque eso se utiliza mucho en las caricaturas, ¿sí? Ya veremos adelante qué son, son los sonidos, por ejemplo, cuando hacemos aplausos, cuando tosemos, cuando damos una cachetada, splash, lo que es, ¿han visto esas caries de Superman, eso, no? Cuando se cae o quiere golpear, ¿no? Esas revistas, ¿no? Esas son las onomatopeyas. Ya les hablaré más adelante para que pueda hacer su taller. A ver, exacto, pum, ahí usted ve escrito el pum y entendemos que se ha dado un golpe. Esas son las onomatopeyas. Eso veremos también más adelante. Eso nos va a servir para la creación de su caricatura. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta de lo que estoy explicando en este momento sobre la prueba de parcial, por favor, dígamelo ahora. A ver, señor Lara, por favor. Profe, ¿cuándo iba a hacer la prueba? No estoy segura, estoy confundida, creo que con noveno A. Yo puse a uno de los novenos, puse para el 14, porque tiene matemáticas, y para el 21, creo que es jueves 21. No estoy segura. Déjenme revisar. Nosotros tenemos el 15, matemáticas. No, no, matemáticas no. Vamos con lo mío, lengua y literatura. Solo que en este momento estoy un poquito confundida. No tengo a mano lo que, como esto fue por Educai, que se envió a cada tutor, no tengo aquí presente lo que le pedía a Barbarita Rodríguez, que es su dirigente. Pero eso les digo, es, puede, y hoy a el día lunes les aviso. O mañana mismo ya les pongo ahí en el, en la actividad que voy a crear mañana, ahí ya les voy a poner en descripción, les explico, les voy a ir a ver el examen, es para tal fecha. Me imagino que ya de entre hoy o mañana ya les deben publicar, tal vez el inspector publicará los horarios a cada estudiante. Me imagino que ya les van a mandar. Tranquilos. Pero es entre el 14 o el 21. Cualquiera de los dos, de las dos fechas es, ¿sí? Lo importante es que se vaya preparando con los temas anteriores, ¿sí? Vaya revisando poco a poco para que en el momento que tenga que dar la prueba no tenga problemas. Y ojo, la prueba voy a estar supervisándola yo, porque no quiero ahí que se estén copiando y no puede durar más de, 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 de una semana. No, 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 no se puede. Usted debe conectarse en ese momento. Esperemos que no haya ningún problema. De lo contrario, si algún estudiante tiene problemas con internet o cualquier cosa que es, es aceptable, justificarle, me hace saber y cambio prueba, ojo. Cambio prueba y la da en otro día, como sea, pero conmigo igual, ¿eh? Ojo. Es fácil crear una reunión Zoom en cualquier momento. Yo lo hago y, pues, no habrá un problema. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Listo. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Muchas gracias por estar presentes en clase. Profe, ¿podemos recuperar? No, profe. ¿Recuperar qué? Veamos, veamos para darles, porque es oral, mi amor, es oral, no puede ser escrito. Yo ya veo cómo me planifico. Depende, si este jueves que viene, el 14 es la prueba, no podrá ser. Lo detenemos para el sillón, ¿ya? Yo les... Chao, chao, profe. Para que se preparen. Chao, profe. Gracias por todos. Chao, profe. Chao, profe. Cuídense mucho. Guapo, Nico. Lance. Chao, profe. Te vayos, guapo. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao. 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 Chao.